Sí, por ahí se había hecho una licitación hace un par de semanas atrás, se habían presentado dos ofertas y bueno, había resultado aparentemente beneficiosa la compra de esta aspiradora de hojas a la empresa Rulli de la ciudad de Casilda, Santa Fe. Y bueno, como se trata de una máquina nueva que nosotros no conocíamos bien su funcionamiento, ellos ofrecieron hacer una demostración, así que bueno, nos trasladamos con el Secretario de Obras Públicas y estuvimos viendo cómo funciona la máquina y qué capacidad tiene, cómo es el tema del volcado y todos los demás y qué cosas podría aspirar y qué cosas no, como para conocer más en detalle el trabajo y poder trasladarlo acá a los operarios que finalmente va a tener la máquina. Estaría decidida la compra, son alrededor de 290.000 pesos, que bueno, se van a desembolsar para la compra de este elemento, que es un tipo de tolva, un acopladito de enganche en un tractor, que con la toma de fuerza del tractor genera a través de una turbina un aspirado en vacío, sin que las hojas o todo lo que se pueda levantar, que levanta bolsas, vasos, botellas y todo ese tipo de cosas, pasen por la turbina y sean bien acomodadas dentro de la tolva para poder luego ser trasladadas al depósito final. Y además me decía que todo, desecho y demás, es reutilizable. Sí, si por ahí se lograría rescatar lo que es hojas y pequeñas ramas y ese tipo de cosas, ya se está trabajando en la elaboración de compost en la planta de tratamiento que tiene el municipio, así que bueno, llegaría en esa forma y podría aumentarse también la producción. Claro, vimos en un video que usted gentilmente nos muestra, que tiene una muy buena capacidad de absorción, es decir, que la va compactando dentro de la tolva. Sí, al ser por vacío, digamos, la máquina va acomodando en la parte de atrás y se va apretando bien, cosa de tener mayor capacidad. Bien. Y por último, bueno, también tenemos la posibilidad de que pronto esté la retroruga aquí que ustedes adquirieron, ¿cómo está este tema? Sí, también a través de un proceso solicitatorio que se hizo la semana anterior a la pasada, bueno, se presentaron alrededor de cuatro propuestas, estuvo Caterpill, Hyundai, New Holland y otra marca más que no recuerdo. Y bueno, estuvimos haciendo la evaluación y por ahí, bueno, vimos que resultaba beneficiosa la compra de la máquina, la marca New Holland, que estaríamos desembolsando alrededor de un millón trescientos, que sería el 50% del valor de la máquina y el resto, el otro 50% sería en 12 cuotas mensuales, en pesos y consecutiva, como para poder adquirir esta máquina que nos está haciendo muchísima falta. El municipio de Colón nos venía prestando, bueno, nosotros pagábamos por ahí el tema del operario, pero para hacer la limpieza de los sanjones de Cuenca Malvina, Cuenca Rivadavia o Cuenca Mitre, hacia el sur, y bueno, esto nos vendría a salvar todas esas cuestiones, de por ahí esperar que esté desocupada en otro lado, poder usarla, o a veces hemos llegado a contratar a valores altísimos de hora, alrededor de ochocientos, novecientos pesos la hora, para poder hacer ese trabajo a empresas privadas. Bueno, esto nos traería todos estos beneficios, también podría ser utilizada en el, no, seguramente va a ser utilizada en la planta de tratamiento de residuos de la ciudad, y bueno, nos traería todos estos beneficios, un gran esfuerzo, porque son épocas bastante complicadas, pero bueno, seguimos tratando de invertir en maquinarias como para poder mejorar y llevar, y tener bien los servicios en la ciudad. ¿Y qué capacidad de trabajo tiene esta máquina? Es decir, puede mover toneladas, fuerza, tiene cambio de pala. Sí, mayormente la gran ventaja que ofrece es que se puede meter en todo tipo de terreno, sin importar por ahí que sea fango, que sea blando, o incluso el basural, que dos o tres veces nos ha pasado que la máquina se ha enterrado en la basura, y bueno, después ya lleva todo un movimiento de llevar otra máquina para sacarla y todo lo demás, y nos complica demasiado las tareas diarias acá en la ciudad. Mayoritariamente esto, al no tener ruedas, no tener cubiertas, y no tener oruga, eso hace que pueda entrar en todo tipo de terreno, y también la capacidad de carga de la pala es muy importante, es mucho más importante que una retrocomún, convencional, como las que tenemos. ¿Eso en qué tiempo estaría acá la máquina? Y bueno, eso va a llevar un tiempo, porque bueno, se estaría adjudicando entre hoy o los primeros días de la semana que viene, y luego se estarían efectivizando los pagos, y bueno, en el caso de la aspiradora de hojas, la empresa nos manifestó 30 días de demora, porque están teniendo bastante demanda, y la otra máquina sería en entrega inmediata, llevará 15 días, 20 días. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.